Buenos días Rosmarie Tapia continúa con la lectura de sus novelas y yo en esta semana del 14 de mayo les va a comentar un par de ellas Los Ángeles del Olvido Mi novela más tierna, mi novela más humana es una novela de conversión Un empresario que tiene mucho dinero no toma conciencia de que nunca ha ayudado a las personas del lugar donde nació porque está muy ocupado haciendo negocio Sin embargo un infarto lo hace doblar rodillas En el mundo de hoy es común el debate acerca del cómo se minimiza la amplia brecha que separa a los que tienen todo y a los que se le niega todo Esta novela el tema central es esa solidaridad con los que menos tienen El trabajo infantil es inadmisible, está presente en esta novela Los niños deben estudiar, vivir su niñez y cuántas veces la extrema pobreza les arrebate ese derecho y los lleva a trabajar a ponerse a trabajar y muchas veces abandonar la escuela Cuando el empresario Erasmo encuentra a Manuelito cuyo sobrenombre es Mongutito En la tristeza de ese niño Él asume la responsabilidad de superar esa injusticia Y en eso, él andaba en una búsqueda se buscaba a él y no se encontraba Buscaba al prójimo y tampoco buscaba a su alma, buscaba a Dios y cuando encuentra a ese niño encuentra, se encuentra a él encuentra al prójimo y encuentra a Dios Los ángeles del olvido Los misterios del olvido Otra vez misma Novela ¿Qué pasaría si es su cerebro? Decide, como parte de un mecanismo de defensa extremo aislarlo por completo de un ambiente que usted identifica hostil, agresivo ¿Cómo enfrentar las amenazas que desencadenan semejante reacción? Jaime pierde la memoria Lo olvida todo, excepto a su primera novia Margarita ¿Por qué Jaime no olvida a Margarita? Ese es uno de los misterios del olvido ¿Qué significó Margarita para Jaime? Que incluso olvida a sus hijas y no olvida a su primer amor Es una historia llena de misterios suspenso, amor y en esa enfermedad de Jaime él decide irse a Volcán en una ocasión yo llegué a Volcán y sentí tanta energía y tanta paz que pensé este es un lugar ideal para que las personas descansen y se cure Los misterios del olvido los mantendrá pegados a la novena hasta terminarla usted va a reír va a cantar en ocasiones se va a poner triste es todo lo que nos envuelve la vida los misterios del olvido El arcoíris sobre el pantano es un homenaje al educador a las maestras de niños con capacidades especiales a esa maestra sombra que es capaz de construir un puente de amor para incluir a un niño con una condición de leve autismo síndrome de Asperger El otro tema acoso laboral la recreación del infierno que tienen que vivir muchos empleados cuando hay cambios políticos en el gobierno es una novela que no los dejará indiferente porque ustedes van a ver la grandeza del conflicto humano como ese niño de extrema pobreza encuentra un refugio de amor en su maestra Carlota y como la maestra después de un gran dolor renueva su deseo de vivir al servirle llamar a este niño el arcoíris sobre el pampano jóvenes me toca comentarles la novela más juntada por ustedes ustedes le encantan esta novela el murmullo de la sombra me la pidió un niño de 10 años me dijo escritora hágame una novela de miedo digo yo no puedo dice claro que puede si usted es mi escritora favorita digo voy a intentarlo y el chico me dice con eso me basta yo llegué a mi casa con eso en la cabeza como hago una novela para crear ese ambiente acechante y escucho un murmullo yo vivo sola cuando abro la puerta en el espejo de la pared veo la bruja que sale en la portada inmediatamente puse el título el murmullo de la sombra voy a leerles un fragmento de la reseña de Ariel Barría tenemos dos temores la muerte y a quedarnos solos el temor ante la muerte y lo que representa es uno de los miedos más ancestros asendrados y quedarnos solos yasmina experimenta ambas experiencias en un momento crucial de su vida que hay detrás de las visiones de yasmina si en verdad son visiones existe realmente una vida después de la muerte será posible tender puentes entre esta y la otra realidad lee el murmullo de la sombra yo pienso que para comunicarnos con nuestros seres queridos fallecidos el puente es el amor hay escenas no crean que van a salir corriendo y soltar la novela pero hay escenas de mucho misterio de suspenso de atmósferas asesantes el murmullo de la sombra saliezando ala saliezando 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 minuto Gracias.